He aprendido que de cualquier derrota siempre surge algo constructivo, Tom Landry. Hoy la tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio y se ha convertido en un elemento fundamental para la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo empresarial. La pandemia entre tantas cosas también vino a integrar el uso de la tecnología como un elemento de continuidad para nuestras vidas y negocios. El mundo se activó en el ámbito tecnológico aún más que nunca. La evolución llegó y se convirtió en un proceso más de la mejora continua. La tecnología comenzó a volverse obsoleta y a requerir más amplitud en las comunicaciones y en las plataformas de comercio electrónico, educativas, transaccionales, productivas y de comunicación. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, la tecnología y la pandemia. Home Office es uno de los términos que comenzaron a escucharse para lograr que este modelo de operación funcionara para las empresas y las personas. Se tuvo que dotar de responsabilidad, de creatividad y tecnología. Y en un mundo tan activo y globalizado, estos elementos debían integrarse de manera rápida y eficiente. En un inicio resultó confuso. Nos dimos cuenta que la tecnología no era suficiente, que se tenía que adaptar, que tenía que evolucionar lo antes posible, de tal forma que lo que se llevaba meses se convirtieron en semanas y la tecnología que tardaría años evolucionó en meses. La parte cultural fue lo más importante y hasta la fecha, ya que fue claro que no estábamos preparados para un distanciamiento social y mucho menos en los negocios. Las barreras culturales en las organizaciones se maximizaron y se necesitó de creatividad y métodos innovadores para lograr la adaptación. Aún hoy continuamos con ese proceso, pero ahora con menos resistencia o tal vez con mayor resignación. Pero es un hecho que la tecnología resultó un salvavidas para la mayoría de las empresas y toda una oportunidad para otras en sus procesos de reinvención y transformación. Ni qué decir de la diversificación o exploración en nuevos nichos de negocio. La tecnología llegó y se posicionó y nos sorprendió con su facilidad de lograr cosas que antes parecían complejas y otras casi inimaginables. La tecnología más importante y destacable que ayudó a lograr la continuidad fueron, una de las más importantes, internet. Sin este medio, la globalización y la operación y las comunicaciones a distancia no hubieran sido posibles. Dos, la nube. Los sistemas que hoy operamos no serían posibles sin internet y la nube, ya que esta figura hoy nos permite el alojamiento de servidores, bases de datos, sitios web, sistemas y entornos de operación que nos brindan infinitas posibilidades para hacer negocios y simplificar nuestra vida, en la educación, en el entretenimiento y mucho más. Tres, sistemas. Hoy en día podemos controlar la operación de cualquier negocio a través de sistemas que se encuentran en la nube y que en tiempo real es posible registrar y monitorear la actividad en cualquier empresa sin importar la industria. Lo mismo sucede con sistemas de seguridad, de monitoreo bancario, estadístico, etcétera. Cada día surgen más y mejores sistemas que nos facilitan nuestra vida. Cuatro, herramientas ofimáticas. ¿Qué haríamos si nuestro editor de textos, nuestra hoja de cálculo, nuestra herramienta de presentaciones, el correo electrónico, sitios de almacenamiento? Estas herramientas se convirtieron en esenciales para la vida profesional y personal. Hoy los entornos colaborativos nos permiten de una manera segura compartir información de manera inmediata y sin importar en dónde nos encontremos. Cinco, la competitividad. Gracias a todo lo anterior y a los sistemas como el CRM que nos ayuda con nuestro proceso de ventas, un ERP que nos permite llevar el control de nuestra operación, un MRP para el control de nuestra producción, plataformas de e-commerce, marketplace, aplicaciones móviles y de inteligencia de negocios que nos ayudan a lograr mantener nuestros procesos óptimos y productivos. Sin olvidar que todos estos sistemas nos ayudan en las transacciones del día a día, generando transacciones de compra, venta, prospección. Y toda esa información es analizada para que en tiempo real podamos estar tomando decisiones con la facilidad y portabilidad que sólo este momento histórico nos puede brindar. Y esto tan sólo es el comienzo. Como siempre, agradezco el haberme acompañado hasta aquí. Déjame tus comentarios y opiniones y sugerencias. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nuestros estrenos. Si quieres saber más de tecnología para tu negocio, sobre el sistema que mejor se adapta a tu operación sin importar en qué etapa te encuentres, no dudes en contactarme y con gusto te ayudaré. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.